Le decía yo a mi compañero que eres una muchacha muy alta. ¿Eh? Sí, mucho. ¡A que aparenta más de 16 años! Sí, ya sé lo que haremos contigo. ¿Por qué no nos echamos una partidita de cartas, eh? A eso no. No. Ni tampoco al escondite, ni a la gallinita ciega. ¿Eh? ¿A las prendas? ¡Al ataque! No querréis llevarme presa, ¿verdad? Sí. Pero si soy totalmente inofensiva. ¿Eso crees? No, no, os delataré. Sé guardar muy bien los secretos y ahora si me dejáis marchar, yo... ¡No le diré nada a Goku!